Que no paran, que se demoran y que luego pasan varios seguidos, son algunas de las quejas más frecuentes de los usuarios de los buses del SITP a diario en Bogotá. El problema es que no hay donde quejarse. Pensando en ello, un joven bogotano diseñó el portal web y la cuenta en Twitter, Si te pasó. Ahí se el robot, se llama, él es el que recibe los tuits, los procesa y determina si es un reporte bueno, un reporte malo, los clasifica por bus o por ruta. La denuncia en Twitter llega al portal donde se encuentran los rankings en el que el usuario puede ver el número de reportes por bus y por ruta. Están los top 10 de los mejores y peores buses y también uno puede entrar y buscar por bus o por ruta, pues todos los reportes que hay de todos los ciudadanos. Pero ¿cuáles son los reportes más frecuentes? Pues les consultamos a los usuarios de los buses zonales y estas fueron sus respuestas. La demora de los buses en llegar a los paraderos, el maltrato de los conductores hacia los pasajeros. Mal, mal, mal. Una mala organización. Pues me parece un servicio medianamente bueno comparado con el Transmilenio. Su creador, Santiago Galindo, espera que su idea trascienda. Es cuando tengamos un acumulado grande de reportes, hacer una denuncia formal. Así que como el nombre del portal lo indica, si te pasó cualquier situación en el paradero o a bordo de un bus azul, ya tienes donde denunciarlo. Gracias. 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 Gracias.